Y hoy nos encontramos con el doctor Oscar Julián López, pediatra de la Universidad de Caldas, neonatólogo de la Universidad de Antioquia y especialista de epidemiología de la Universidad de Caldas. Docente de la Universidad de Caldas, él es neonatólogo que trabaja en el Hospital CES universitario de Caldas y también en el Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de Armenia. Hoy él nos va a acompañar con su charla Conceptos Básicos del Dolor en el Neonato. Muchísimas gracias por la respuesta y la invitación a estar acompañándonos en este espacio, Oscar. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Regional Cundinamarca de Ascon. Muchas gracias a Ascon Nacional por el apoyo con esta presentación. Gracias por la oportunidad de compartir algo de lo que hemos trabajado en este tema tan importante y muchas veces tan olvidados como es el dolor neonatal. El concepto de esta charla básicamente está enfocado hacia dolor, pero en el contexto de la unidad de recién nacidos, el contexto de la unidad neonatal. Entonces vamos a empezar a hablar algunas cosas sobre esto. Primero, los objetivos que tenemos hoy o que tengo yo es manejar algunos de estos conceptos. Lo primero es mirar cómo es el concepto actual de dolor neonatal, hablar un poquito de cómo ha venido cambiando el concepto de dolor y por qué de pronto este concepto ha generado que el dolor en los recién nacidos se haya olvidado o se haya dejado atrás. Mencionar algo de fisiología básica del dolor, básicamente explicar por qué es tan importante tratar el dolor en los recién nacidos y cómo funcionan un poquito estas vías del dolor. El tercero es conocer la epidemiología de los procedimientos dolorosos, o sea, muy centrado en la unión de natales. ¿A qué dolor sometemos los bebés mientras están hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo neonatal? No podemos dejar pasar los métodos de evaluación del dolor neonatal, o sea, cómo nos damos cuenta que los recién nacidos están sintiendo dolor. Y finalmente vamos a hablar algo de terapéutica. Al final, pues, espero poder estar atento a sus preguntas y poderles servir de orientación en el panel final de preguntas. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hablar es el concepto actual de dolor neonatal. Para hablar de esto hay que hablar un poquito de cómo ha venido cambiando este concepto. Pero antes del siglo XX era muy claro que a los recién nacidos había que tratarles el dolor. Hay escritos del Renacimiento en Italia, donde se decía que los recién nacidos tenían que ser tratados con mucha más delicadeza, que les dolía más, que teníamos que estar más pendientes del dolor neonatal. Posteriormente, y con el inicio del método científico de la escuela positivista, se empezó entonces la mirada, otra mirada, o sea, cambió el paradigma en el siglo XX. Y este paradigma del siglo XX es bastante adverso para los recién nacidos. En este paradigma, más o menos lo que toda la comunidad científica pensaba era que los recién nacidos, por su inmadurez, tenían un desarrollo inadecuado o inmaduro de su percepción dolorosa. Ellos decían que ellos no sentían dolor, como su corteza no estaba totalmente desarrollada, simplemente las respuestas que tenían cuando hacían dolor o cuando los estimulábamos con dolor era una respuesta refleja. Ellos decían que, como no había dolor, entonces no había analgesia. Esto es bastante importante porque más o menos hasta 1980, hasta la época, la década de los 80 del siglo pasado, este era el paradigma que nos mandaba. Incluso aquí a la derecha pueden ver una serie de estudios que recopiló un artículo que me parece bastante completo sobre la historia del dolor en los recién nacidos. Y vemos que en el 57, en la década del 60, se hicieron muchos estudios con recién nacidos. Pero estos estudios lo que hacían era tomar recién nacidos, darles en muchos casos choques eléctricos, había un aparato que se llamaba infan algeómetro, que generaba estímulos dolorosos a los recién nacidos, y ellos simplemente evaluaban cómo era la respuesta a esos estímulos dolorosos en los recién nacidos. En las conclusiones de esos estudios, básicamente ellos decían que ellos tenían una respuesta inmadura al dolor, que todo era un reflejo, y que no necesitábamos darles manejo. Esto permeó a toda la comunidad científica, a la comunidad médica, a la comunidad de anestesiólogos, e incluso era común o era práctica hasta los 80, como les digo, operar los recién nacidos solamente con relajación y con una sedación muy superficial, pero sin analgesia. Incluso los llevaban a toracotomías, a cirugías abiertas, solamente con este tipo, o sea, con estas intervenciones, solamente leve sedación y con parálisis total. Esto entonces, como les digo, se fue dando durante todo el siglo XX, y muchos de nosotros todavía tenemos muchos vestigios, los que fuimos formados a principios de este siglo, tenemos todavía muchos vestigios de este paradigma en el manejo del dolor neonatal. A nosotros, yo personalmente tengo anécdotas que me enseñaban que era mejor intubar un recién nacido despierto porque era más seguro. No importaba que nadie pensaba que a esos recién nacidos podían sentir dolor. Incluso es interesante en estos estudios que algunos de estos investigadores usaban sus propios hijos para generarles dolor. Bastante interesante cuando uno se acerca a esta aproximación. Finalmente, como les digo, más o menos a mediados de la década del 80, hubo dos eventos claves que nos permitieron cambiar el paradigma. El primer evento tiene que ver con una niña que se llama Jill. Perdón, no sé si me están compartiendo. El primer evento tiene que ver con una niña. Es una prematura extrema de 27 semanas. Esta prematura nació en Estados Unidos. Se llamaba Jeffrey Lawson. Esta prematura le hicieron un cierre quirúrgico de ductus más o menos a la segunda semana de vida. Se murió cinco semanas después. Su madre, Jill Lawson, era una señora activista. Se dio cuenta de que a su niña la operaron sin manejarle el dolor. Y empezó a preguntar y a hacer encuestas y se dio cuenta que eso era lo que hacían en todas partes del país. Incluso ella, un año después más o menos, publicó una columna en el Washington Post. Y esta columna lo que generó fue que la gente en todo el país, en todos Estados Unidos, se diera cuenta que los recién nacidos sentían dolor. Y finalmente llegó al estamento de la Academia Americana de Pediatría en 1987, que nos dijo que no se debían hacer cirugías neonatales sin analgesia. Entonces, este es el primer cambio de paradigma. Esta niña que operaron sin analgesia y su madre, que fue una activista que nos ayudó a que nos diéramos cuenta de esta parte. El segundo cambio de paradigma lo dio el doctor Anand. El doctor Anand es un médico indio, es la autoridad mundial en dolor neonatal, tiene varios libros, varios artículos, y él se formó en Reino Unido, en Inglaterra. Él, en el 87, propuso e hizo un estudio clínico aleatorizado. En este estudio, lo que hizo fue evaluar la respuesta del fentanil a los pacientes que estaban, que habían sufrido cirugía. Él básicamente aleatorizó dos grupos de pacientes. Es un estudio bastante pequeño, fueron 16 pacientes. Ocho pacientes los operaron para cierre de ductus, como se venían operando normalmente, que era con óxido nitroso y tubuclorina. Y otros ocho pacientes los aleatorizó a esto mismo, pero les puso fentanil además. Entonces, fueron ocho con fentanil y ocho sin fentanil. Y a la derecha vamos a ver los resultados. Lo que él midió fue, lo que está en línea punteada es el grupo de control. Y lo que está en línea continua es el grupo de intervención, o sea, el grupo que siguió fentanil. Vemos los niveles de adrenalina, como son muchísimo más altos en los bebés que no recibieron fentanil. Y él también midió glucosa acérica. Vio que los bebés que no recibieron fentanil tenían una glucosa mucho más alta. Abajo, pues, en la tabla él se dio cuenta que los bebés que recibieron fentanil tenían mucho menores requerimientos de ventilación, muchos episodios menores de bradicardia y apnea, y no hacían episodios ni de potención, ni de glicosuria, ni de psiosis metabólica, comparado con los bebés que sí recibieron fentanil, que no recibieron fentanil. Entonces, él logró demostrar en este pequeño estudio de 16 pacientes, que ahorita nos parece muy pequeño, logró ayudar al cambio de paradigma. A partir de ahí se hicieron muchísimos más estudios. Y ya, desde esa época, las asociaciones científicas se pronunciaron de todo el mundo diciendo que a los recién nacidos había que manejarles el dolor durante la cirugía. De esta manera es que logramos este cambio de paradigma y podemos hacer ahorita, y para nosotros es claro, pues, que un recién nacido que es vaya a cirugía tiene que tener analgesia. Con esto llegamos al concepto actual de dolor neonatal. El concepto que tenemos todos es que, y que tenemos que tener claro, y es uno de los objetivos de esta charla, es que los recién nacidos, incluso los más prematuros extremos, experimentan dolor en todas sus dimensiones. Dado que su cerebro está en pleno desarrollo, estas experiencias dolorosas modifican conexiones neuronales de manera definitiva, con secuelas importantes a largo plazo. Esto hace que el dolor, que el tratamiento del dolor en esta población sea prioritario. ¿Por qué es prioritario? Porque estamos tratando un cerebro que, al tratar el dolor, estamos impidiendo que se hagan colecciones neuronales anómalas, estamos favoreciendo que el desarrollo neuronal de estos bebés sea normal, y estamos previniendo la aparición de secuelas, quizás también descritas a largo plazo, por el tratamiento inadecuado del dolor. Entonces, este es un concepto clave de esta charla, es que los recién nacidos, incluso los más pequeñitos, sienten dolor. Y ahorita que hablemos un poquito de consideraciones fisiológicas, vamos a entender que estos bebés sienten incluso más dolor que nosotros, o que niños más grandes. Continuando con el segundo aspecto de la charla, quiero mencionarles algunos aspectos fisiológicos respecto al dolor en los recién nacidos. No vamos a ir muy complejo en esto, simplemente les voy a mencionar aspectos básicos para esto. Tenemos que entender, cuando estamos enfrentándonos al estudio del dolor, que tenemos dos vías, básicamente unas vías ascendentes, que son las que nos llevan el dolor desde el sitio donde se genera, o sea, desde la periferia, nos lo llevan a la médula, y de ahí va al cerebro. Esta es la vía ascendente, que me lleva el dolor hacia el cerebro y hacia la médula. Y existen unas vías descendentes, son estas vías que van desde el cerebro y la médula hasta la periferia. Importantísimo acordarnos que las vías descendentes se encargan de la modulación del dolor. ¿Qué es modulación del dolor? Atenuación del estímulo doloroso, o sea, hace que nos duela menos. Primero nos enteramos de que nos duele algo, y después nuestro cerebro tiene unos mecanismos específicos que hace que nos duela menos lo que ya nos dimos cuenta que nos está doliendo. Acuérdense que el dolor tiene, pues, evolutivamente tiene finalidad defensiva, darnos cuenta que algo nos está haciendo daño, y en muchos casos, simplemente retirando nuestra extremidad o nuestra parte del cuerpo del sitio del dolor, pues podemos preservarla. Entonces el dolor tiene esta función evolutiva. Cuando estamos entonces hablando de esta anatomía del dolor, tenemos que entender tres niveles. El nivel periférico, que es donde se genera el estímulo doloroso. El ejemplo típico en recién nacidos del nivel periférico es la talopunción o la punción del talón. El nivel medular, básicamente son las astas posteriores de la médula. Y el nivel central, aquí el nivel central, la idea clara es que todo el cerebro participa del procesamiento del dolor, y esto también aplica a los recién nacidos. Entonces, más o menos vamos a mirar qué hace cada nivel. El nivel periférico, está claro que está maduro desde la semana 20 al menos. Es decir, desde la semana 20, los fetos pueden empezar a sentir dolor, o estas fibras nerviosas periféricas ya están maduras. El dolor fetal es otro tema bastante interesante y bastante conflictivo, pues bastante álgido, álgido que no vamos a tocar ahorita, pero creo que sí les quiero decir es que desde la semana 20 ya tenemos madurez de estas fibras del sistema nervioso periférico del dolor. Estas básicamente, este sistema nervioso periférico del dolor consta de tres fibras que me van a recoger, me van a recoger estímulos dolorosos, y estas fibras son fibras A, B, alfa, beta, y C, amielínicas, que son las que estamos esquematizando aquí. Sí, cuando puncionamos este talón, que es pues el ejemplo más clásico que tenemos, estas fibras recogen el estímulo doloroso y lo transmiten a la médula, a la hasta dorsal de la médula, dependiendo pues el nivel, como estamos hablando del ejemplo de la talopunción o de la punción del talón, los niveles encargados de este procesamiento son T5 y T4. Además de esto, es importante saber que estas fibras nerviosas, además de llevar el dolor al nivel espinal, también tienen efectos locales. ¿Qué efectos locales tienen? Se van a generar mediadores inflamatorios, sustancia P, y van a generar una reacción inflamatoria. Por eso es que vemos que cuando se repite con cierta frecuencia estos procedimientos, esa área se inflama, hay mediadores inflamatorios involucrados. Estos mediadores inflamatorios generan un fenómeno que se llama Sprout, que es un fenómeno como de brote, por decirlo de alguna manera. Este brote hace que, como estamos sometiendo repetitivamente esta parte del cuerpo a estímulos dolorosos, el cuerpo interpreta que necesita más terminaciones dolorosas y se genera más, o se proliferan estas fibras nerviosas alfabetas y se amialínicas. Entonces esas áreas quedan hiperinervadas. Y este es un efecto que dura por muchos años. Esto que genera que estos bebés que fueron prematuros, que los expusimos a estas funciones repetidas, van a tener fenómenos de hiperalgesia, de alodinia, que van a tener hipersensibilidad cuando tienen roce a ese nivel, y alodinia es que estímulos que normalmente son dolorosos, no son dolorosos, perdón, se manifiestan como dolor. Esto es básicamente explicado por la alteración que tenemos a nivel periférico del dolor. Ya pasando al nivel espinal o medular, básicamente tenemos que reconocer que las áreas receptoras, o sea, estas fibras que ya mencioné, periféricas, llegan al cuerno posterior de la médula. Estas áreas del cuerno posterior, es un dato bastante interesante, son 20% más grandes que en niños mayores de dos meses. Después, o sea, después de los dos meses, estas áreas se van a hacer más pequeñas, pero lo que tenemos que tener es que tenemos, o los recién nacidos tienen estas áreas receptoras del dolor un 20% más grande. También, estas áreas están funcionales desde la semana 20. ¿De qué se encarga el nivel espinal? Se encarga de la respuesta local. La respuesta local es básicamente el reflejo defensivo. Cuando nosotros nos acercamos a una llama por accidente, nosotros de una retiramos la extremidad que nos estamos acercando. Este es un reflejo defensivo que genera una contracción del músculo estriado, también genera respuesta autonómica. Es muy importante entender esta respuesta local que se da a nivel medular porque cuando nosotros estamos haciendo ciertos procedimientos, por ejemplo, una punción lumbar es lo típico, no estamos haciendo una punción lumbar. Una vez nosotros pinchamos la piel o estamos entrando a piel, se genera una contracción del músculo, esa contracción es refleja. Hay que esperar que esa contracción pase porque es una reacción momentánea, pasa la contracción y uno ya después puede seguir avanzando con su aguja. También es importante la respuesta autonómica. Esta respuesta autonómica tiene también importancia en la práctica clínica. Cuando nosotros estamos haciendo una punción del talón para tomar lo típico que es una glucometría, lo primero que se da es una... Hay la punción, hay la... Él es la retirada pues de la extremidad o la contracción muscular. Hay una respuesta inicial de vasoconstricción. Esta vasoconstricción le refleja y dura más o menos unos 10 segundos y después vamos a tener algo de vasodilatación. Es importante tener en cuenta esta respuesta porque cuando nosotros hacemos la punción no debemos apretar ahí mismo para obtener la gota de sangre. Debemos esperar al menos 10 segundos que pase esta vasoconstricción refleja y ahí sí, después de 10 segundos ya vamos a tener el periodo de vasodilatación y ahí sí vamos a poder recoger nuestra muestra de sangre capilar. Entonces es importante cómo se aplica estos niveles a la práctica clínica. Ya después de estas respuestas locales viene la transmisión ascendente, lo que ya conocemos, el asespino talámico y el espino reticular. Esto se conecta con los núcleos del tálamo, con la sustancia reticular y con la sustancia gris periductal. Es muy importante que esta conexión es directa y es a varios niveles, no solamente es a tálamo, sino con otras partes del cerebro. Incluso tiene conexiones corticales directas. ¿Por qué es tan importante? Y señalamos aquí la sustancia gris periductal porque cuando estimulamos, o sea, cuando el estímulo doloroso llega a la sustancia gris periductal, esta sustancia gris desencadena respuestas faciales y simpáticas. Son las respuestas que nosotros evaluamos en la escala del dolor que vamos a hablar un poquito más. Esta respuesta es secundaria a esta estimulación de la sustancia gris periductal. Y el nivel espinal también tiene papel directo en la modulación. Hay fibras descendentes que básicamente son el tracto retículo espinal, el tracto grafespinal y el tracto córtico espinal lateral, además de la sustancia gelatinosa. Estas sustancias que están en la médula se encargan de modular directamente el dolor a nivel medular antes de pasar por el cerebro. Importante, y se los señalo aquí, es que esta modulación, estas fibras descendentes, durante su primer mes están inmaduras. Los neurotransmisores que predominan en estas vías descendentes están inmaduras durante el primer mes. Entonces aquí ya tenemos dos conceptos básicos. Las vías ascendentes están maduras desde la semana 20. Las vías descendentes están inmaduras durante el primer mes de vida. Ya finalmente, a nivel central, es donde procesamos el estímulo doloroso. Ahí, como les digo, está todo el cerebro involucrado en esto, en el tálamo, que es lo que históricamente hemos visto nosotros o nos han enseñado que el tálamo es el encargado de procesar el dolor. El tálamo recibe proyecciones de esa médula y también tiene proyecciones límbicas, o sea, se va hacia memoria profunda y hacia experiencias profundas. Esta sustancia grisperiacoideptal, como les digo, es bastante importante porque es la que nos permite evaluar el dolor. Acuérdense que los recién nacidos, pues por ser preverbales, por no poder decir me duele aquí, me duele mucho, me duele poco, pues están en desventaja con otros grupos de edad, pero ellos sí se expresan y es una expresión directa cuando se estimula esta sustancia grisperiacoidectal en respuesta a estímulos dolorosos. El sistema límbico está involucrado, aquí hay emociones como el miedo y la huida y la corteza parietal que ya sabemos el humúnculo, la corteza somatosensorial que es donde sentimos, o sea, tenemos la sensación del dolor, esta también está madura desde la semana 20. También está la corteza temporal e involucrada, que acuérdense que la corteza temporal tiene también mucho que ver con memoria y la corteza frontal que es una corteza básicamente asociativa. Entonces, estos tres niveles interactúan para hacer que los recién nacidos sientan dolor y lo procesen de una manera diferente a como lo procesamos nosotros. Cuando se estimulan estas vías de una manera inadecuada, o sea, cuando el recién nacido y sobre todo el prematuro extremo debería estar en un ambiente libre de dolor, ellos deberían estar en el útero, rodeados de líquido amniótico, ingravidos prácticamente, y su cerebro está diseñado para desarrollarse en un ambiente como esos. Cuando los estimulamos repetidamente, estas conexiones neuronales, como les expliqué, van a ser anómalas y esto va a ser, esto no lo vamos a tocar mucho hoy, pero esto va a tener efectos a largo plazo, ya está bien descrito, hay muchos estudios que siguen estos bebés a largo plazo y se han dado cuenta que estos bebés tienen problemas en el procesamiento de estímulos visuales, tienen alteraciones en la modulación oculoespacial, además tienen tendencia a trastornos de ansiedad, tienen alteraciones escolares, se ha relacionado incluso en algunas ocasiones con propensión al abuso de sustancias psicoactivas, entonces es importante tener en cuenta que aquí podría estar la explicación a esto. Como idea general, como estamos intentando hacer, lo que quiero que les quede esta parte de fisiología del dolor es este pedazo de acá, es que las vías y centros de procedimiento del dolor están activas al menos desde la semana 20 de gestación, o sea, todos nuestros pacientes van a estar totalmente funcionales para, o sea, su sistema de dolores va a estar totalmente funcional desde la semana 20. Las vías descendentes, sin embargo, están inmaduras durante el primer mes de vida. Esta es la conclusión grande que tenemos, es que a los recién nacidos y en especial a los prematuros, las experiencias dolorosas les llegan de una manera más fuerte y modulan menos porque tienen una modulación más inmadura del dolor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar un poquito de la epidemiología de los procedimientos dolorosos en la unidad neonatal. Aquí vamos a mencionar a qué exponemos nosotros a los recién nacidos cuando se ingresan a una unidad de recién nacidos. Aquí les voy a mencionar, este fue un estudio que yo hice cuando estaba haciendo mi fellow, un estudio que hicimos en el Hospital San Vicente de Paúl. Es un estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal. Lo hicimos en el 2012. Este estudio cogimos los recién nacidos de cualquier edad gestacional que los seguimos durante las dos primeras semanas de vida o hasta que se diera alta. A estos recién nacidos les hicimos una ficha de recolección de datos y recogimos qué procedimientos analgésicos, qué procedimientos dolorosos estaban siendo sometidos estos recién nacidos y algunas características como edad gestacional, si recibían algún tipo de analgesia. Esto fue hace casi 10 años, entonces entiendan un poquito que en ese tiempo había mucho menos conocimiento del que hay ahorita sobre lo claro que es el tratamiento del dolor. El objetivo de este estudio era establecer básicamente a qué procedimientos sometíamos a los recién nacidos y qué tratamiento analgésico recibían estos recién nacidos cuando se hospitalizaban en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Lo que encontramos fue que el procedimiento más frecuente como ustedes se imaginan y como nos dice la literatura es la punción del talón. También en segundo lugar está la aspiración de la vía aérea, la venopunción en un tercer lugar y existen otros procedimientos que para todos nosotros son comunes. El paso de sonda rogástica, el paso de picutáneo, de catéter central de acceso periférico, el acceso arterial, la intubación, el paso de sondas y el cateterismo umbilical. Básicamente me interesan los tres primeros, punciones, aspiración de la vía aérea y venopunción y vemos que a menor edad gestacional, vemos que los menores de 30 semanas tienen una medida mucho más alta de procedimientos que los otros grupos de edad. Este fue más o menos el estudio que hicimos y este estudio también demostró una baja frecuencia en el uso de analgésicos, apenas el 0.5% de los procedimientos tenían manejo de analgésicos. Este estudio concuerda con el estudio clásico de la literatura que es un estudio ya viejito donde también se dieron cuenta que en los estudios de epidemiología del dolor pues algunos consideran la succión otros no consideran los procedimientos como succión y solamente consideran los que rompen la piel pero este estudio sí consideró que es parecido al de nosotros, este sí encontró que la succión, los procedimientos de succión eran los más frecuentes, en segundo lugar los procedimientos de punción talar y los accesos venosos. Entonces ya vamos viendo que en primer lugar están esos tres procedimientos. La frecuencia básicamente 4.5 veces al día les hacíamos este tipo de dolor. Este estudio también demostró que en general los recién nacidos en promedio eran sometidos a 14 procedimientos diarios dolorosos. También demostró que los procedimientos dolorosos eran más frecuentes mientras más temprano en su hospitalización estaban. Al primero, segundo y tercer día de días cuando más sometemos a los recién nacidos a estímulos dolorosos esto tiene que ver porque cuando llega al recién nacido normalmente les hacemos un estudio diagnóstico que incluye muchas tomas de muestras. Además, estos recién nacidos en los primeros días están más inestables que en días subsiguientes entonces hay que intervenirlos más. Además, algo que a veces no acabemos en cuenta y que no todos los estudios toman es el número de procedimientos fallidos que tenemos con los recién nacidos. Esto es algo que a veces uno no cae en cuenta pero la población neonatal por ser una población con características anatómicas diferentes en general tiene un porcentaje una proporción más alta de procedimientos dolorosos procedimientos fallidos. Aquí vemos por ejemplo que el acceso venoso vemos que hasta en el 70% en el 30% de los casos es fallido lo mismo con el paso de la línea arterial que es hasta el 40% el acceso umbilical la punción lumbar y la venopunción van teniendo unos porcentajes importantes de procedimientos fallidos por eso es muy importante que a estos bebés a los más vulnerables pues las personas que hagan estos procedimientos sean las personas que tengan más experiencia porque esto disminuye la tasa de la proporción de procedimientos fallidos incluso hay otro estudio que no lo menciono aquí que es un estudio que miró cuánto nos equivocó cuánto problema cuánto fallábamos haciendo punciones suprapúbicas más o menos se tiene una tasa de falla del 60% por eso las punciones suprapúbicas se han ido abandonando y solamente se hacen cuando estamos seguros que vamos a tener éxito y deben ser indicadas bajo ecografía o bajo visión ecográfica entonces para nosotros es claro esto finalmente les quiero mostrar esta revisión sistemática que se hizo en el 2016 de lo mismo de epidemiología de procedimientos dolorosos esta revisión sistemática evaluó más de 16 estudios publicados en la literatura desde el 95 hasta el 2015 no se pudo hacer metanálisis pues porque la heterogeneidad de los estudios era bastante alta pero si nos dio unas lecciones importantes que aquí están muy concordantes con lo que les había contado antes los procedimientos más frecuentes punción del talón venopunción y succión de la vía aérea los más afectados los prematuros y los ventilados cuando se afecta más el día 1 de hospitalización y decrece a medida que los vamos hospitalizando se usó más analgesia para intubación y para inserción de toracostomía algo que a mí me llamó la atención es que tener un protocolo de dolor no garantiza que vamos a usar más analgésicos y lo que sí garantiza o aumenta la probabilidad de que usemos analgésicos es que la escala de dolor sea hecha por un médico en lugar de una enfermera y que estén los padres presentes todo el tiempo en la unidad neonatal esto como que nos hace más conscientes y usamos más dolor entonces estas son como las lesiones claras de la epidemiología de los procedimientos dolorosos en recién nacidos en las unidades está como para rebondear la idea grande de este pedacito o de este objetivo es que los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos son sometidos a múltiples procedimientos dolorosos durante su estancia los más frecuentes son punción del talón aspiraciones y el uso de medidas analgésicas es mínimo ese estudio ese metanálisis pues no combinó estos resultados de uso de analgésica pero los estudios que mostraron mostraron que era tan baja como el .1% a tan alta como el 80% eso dependía mucho de la región donde lo usaran en países como en países como Australia el uso de analgésicos es mucho más alto en países en vías de desarrollo el uso de analgésicos es mucho más bajo entonces hay que tener en cuenta esta parte pasando a a la cuarta sección de nuestra charla les voy a hablar un poco de los métodos de evaluación del dolor neonatal como ya les dije los recién nacidos son seres preverbales que no nos manifiestan con palabras que tanto sienten dolor o donde sienten dolor entonces tenemos que recurrir a escalas o a mediciones indirectas que aprovechen los cambios fisiológicos y comportamentales secundarios a el estímulo doloroso para nosotros definir que tanto dolor siente la medición por lo tanto el dolor es indirecta porque tenemos dependemos de estos signos que ya les conté hay algunos estudios que se están acercando a mediciones directas del dolor y esto es bastante interesante hace poquito hace poco tuve la oportunidad de ser jurado de una tesis de muy interesante de la Universidad Bolivariana de Medellín donde utilizaron la tecnología de NIRS que es espectroscopía cercana al infrarrojo para evaluar la respuesta dolorosa la respuesta al NIRS ante una punción lumbar son resultados muy interesantes y ahí vamos teniendo respuestas directas o evaluaciones directas pero esto para la mayoría de nosotros todavía no está tan disponible y falta pues mucha más investigación pero ya hay mediciones directas que se pueden hacer con algunos elementos pero en general para todos la medición es indirecta es variable otra cosa importante es que no es permanente o sea nosotros evaluamos el bebé miramos que no tiene dolor pero puede ser que cuando nosotros terminemos nuestra evaluación el dolor empiece a aparecer y las manifestaciones también entonces es una evaluación intermitente que hacemos nosotros y para esto se han ideado escalas estas escalas vamos a hablar ahorita y es una base cuando vamos a tratar dolores recién nacidos en la unión natal las escalas entonces como le digo es una combinación de variables comportamentales y variables fisiológicas nosotros evaluamos estas variables y vamos a dar un puntaje que se correlaciona con la intensidad del dolor importante también existen dos tipos de escalas las escalas unidimensionales que son las que miden variables comportamentales únicamente o variables fisiológicas únicamente o escalas multidimensionales que son las más usadas y las que más recomendamos las escalas multidimensionales combinan estas dos variables comportamentales y fisiológicas ¿qué variables vamos a ver? entonces variables básicamente faciales ahorita acuérdense de la sustancia gribisperia acueductal que les dije que esa sustancia desencadenaba respuestas faciales específicas ante dolor ahorita vamos a ver esas respuestas faciales también va a generar llanto actitud corporal cambios en el tono muscular y cambios en el patrón de sueño las variables fisiológicas que vamos a medir o que nos llevan a alterar por el dolor por el estímulo doloroso son aumento de la frecuencia respiratoria aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la transición arterial aumento de la presión intracranial cambios en la coloración de la piel incluso en una escala que mide la conductancia de la piel conductancia galvánica son bastante interesantes la sudoración palmar aunque acuérdense le inmadurecen los prematuros de las danas sudoríparas y la saturación de oxígeno es muy importante cuando hablemos de escala saber que todas estas variables se alteran por otras variables que son muy frecuentes en nuestras unidades la gestacional a menor edad gestacional hay menor o la respuesta es más atenuada que en un recién nacido de mayor edad gestacional los fármacos los mismos fármacos que usamos para tratar el dolor pueden bloquear en parte estas respuestas fisiológicas por ejemplo si tenemos un bebé en sedación y relajación estas variables comportamentales las vamos a abolir y tendremos que tomar solamente las variables fisiológicas la ventilación pues obviamente nos va a cambiar la forma en que se manifiestan las cosas y la patología de base un bebé por ejemplo con una hemorragia intracranial un bebé con una hemorragia intraventricular que es la típica un bebé expuesto a pioides durante su embarazo durante el embarazo de su mamá va a tener una respuesta alterada a estas variables fisiológicas entonces estas tablas estas escalas tienen en cuenta estas variables y nosotros también las tenemos que tener en cuenta cuando las apliquemos continuando con esta los cambios comportamentales están muy muy implicados los llantos y los tipos de gestos que hacemos cuando un recién nacido siente dolor esta figura es clásica es una figura del año 2000 pero nos muestra que buscar cuando los recién nacidos tienen dolor buscamos abultamiento del entrecejo las cejas se juntan y se hacen y toman una posición baja los ojos se apretan o se cierran fuertemente las mejillas se elevan y esto hace que se marque el surco nasogeniano se ancha la nariz y se achata se abren las las fosas nasales y el llanto es cuadrado la boca es abierta esto es más o menos lo que buscamos o lo que miramos nosotros a nivel facial y acuérdense que esta es una respuesta autonómica al dolor es automática estas escalas muchas de las escalas nos miden estas respuestas faciales hablando ya de escalas como les dije a ver unidimensionales y multidimensionales aquí hay unos nombres no voy a hablar mucho de estas aquí hay una que me parece interesante que es la ABC es una escala para que ustedes vean todo lo que se ha hecho en el campo la ABC es una escala que por medio de un análisis espectrográfico del llanto mira que tan agudo es que tantos impulsos tiene y que tan constante es y solamente con el análisis o sea con un micrófono que lo llevan a un análisis espectrográfico miran o califican el dolor hay otras que solamente son faciales pero lo que hemos trascendido es que las escalas que debemos usar son las escalas multidimensionales la escala más usada en el mundo y sobre todo muy usada en estudios en la escala PIPP la PIP que es el perfil de dolor en prematuros e infantes esta es muy usada porque es la que más se usa en los estudios porque tiene validación desde edad gestacional baja existe la versión mejorada de la PIP que es la PIP revisada que es la que debemos usar ahorita la PIP inicial se usó mucho para estudios y tenía algunas variables que son difíciles de interpretar en el ámbito clínico como por ejemplo medía los cambios en saturación en decimales entonces medía si la saturación caía a 2.3% o 4.5% lo cual con los oxímetros que nosotros manejamos no es posible hacerlo entonces se creó la PIP revisada que es muy parecida pero ya más adaptada al ámbito clínico existe la escala CRIES el COMFORT es muy importante que cada escala tiene su papel y eso es lo que vamos a ver ahorita y nuestro deber es escoger la escala que nos sirva en nuestra unidad neonatal entonces aquí está el ejemplo de las escalas como les digo la PIP se validó desde la semana 28 hasta la 40 está diseñada para dolor agudo dolor crónico en neonatos es todavía un santogriar y todavía hay dificultades grandísimas en su evaluación casi todo lo que estamos hablando es dolor agudo está la escala CRI está una escala que es importante que tenemos nosotros y que usualmente lo que nos recomienda incluso las unidades neonatales que tienen más experiencia en esto como la unidad del 12 de octubre ellos recomiendan la combinación de al menos dos escalas en cada unidad neonatal ellos por ejemplo usan la PIPP y la asocian con la COMFORT porque la COMFORT es una escala que nos permite valorar dolor prolongado y nivel de sedación entonces nos permite ver esto si tenemos un paciente bajo sedación entonces vamos a usar esta escala si no lo tenemos bajo sedación entonces podemos usar la PIP o la PIP revisada cuando me refiero a la COMFORT me refiero a la COMFORT neonatal entonces este cuadrito es muy importante que lo tengamos en cuenta para nosotros escoger la escala las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría de la Academia Europea del Dolor es que usemos escala de dolor que cada escala que usemos debe ser rutinaria el esfuerzo el esfuerzo que hizo la asociación con los nuevos criterios de clasificación de los recién nacidos en intermedio intensivo y básico ya nos recomienda el uso de escalas de dolor y en los anexos de estos criterios están dos escalas de dolor que podemos usar entonces es algo que de verdad tenemos que empezar a usar hay muchas escalas hay más de 40 escalas entonces la idea es escoger la que más nos sirva la que más validación tenga y más la que más se acople a nuestros pacientes entonces es importante eso esta escala debe estar hace parte o es la columna vertebral del protocolo de dolor de nuestra unidad pero hay que saberlo utilizar y saber cuál usar algo que me llamó la atención es algo que se está estudiando ahorita mucho y yo creo que va a ser el futuro pues en otros países ya es el presente y es la evaluación automatizada del dolor neonatal como vemos y les dije que el dolor neonatal era evaluado de manera intermitente pues porque nosotros no podemos estar todo el tiempo valorando la escala del dolor del bebé se están creando escalas automatizadas del dolor son cámaras especiales y un software especial que vigila 24-7 a los recién nacidos esta escala estas evaluaciones automatizadas tienen unas cámaras de alta fidelidad de alta resolución y lo que identifica son marcadores faciales del dolor utilizan unos algoritmos bastante complejos donde aísla cada músculo en un vector le da una puntuación a cada músculo facial y da una puntuación de la escala de dolor han demostrado ser muy sensibles muy específicas y sobre todo superan la variabilidad interobservador que es una de las dificultades de las escalas que les mencioné antes esto utiliza todo lo que está de moda ahorita que es big data algoritmos complejos de reconocimiento facial machine learning e inteligencia artificial básicamente ponen al circuito neuronal a ver múltiples imágenes de bebés con diferentes grados de dolor como los que ven aquí y pone a mirar a aprender cuando los bebés sienten dolor estas escalas esta parte de la cámara de alta resolución se asocia a los cambios fisiológicos y generan escala se ven muy prometedoras y la idea pues es que están recibiendo mucho mucho apoyo ahorita y me parece que es una gran iniciativa aquí todavía pues no la conocemos nos falta mucho para esto pero es bueno saber que la gente se está preocupando por este tipo de alternativas respecto a las escalas hay unas recomendaciones de cómo implementarla la escala del dolor no puede ser una labor del médico solamente es importante no solamente la puede desarrollar el médico esto es de enfermería y medicina y terapia donde tengamos terapia debe ser hecha entre todos debe tener unos puntos de corte claro se debe revaluar después de que la cambiemos o revaluar después de que tengamos algún cambio en el protocolo tiene que tener una periodicidad establecida idealmente los recién nacidos que están en cuidado intensivo deberían tener escala de dolor cada dos cada cuatro cada seis horas dependiendo pues de lo que defina su unidad y necesitamos tener pruebas piloto porque uno cuando la monta una prueba de dolor se da cuenta que hizo mal una cosa que hizo mal la otra que puede cambiar que puede mejorar y necesitamos reentrenarnos periódicamente las escalas se deben introducir progresivamente acuérdense que estamos hablando de que deberíamos tener al menos dos escalas primero introducimos una cuando estemos muy bien en el manejo de esto se introduce la segunda todo el personal debe estar involucrado médico enfermera terapia auxiliar todas las personas fonoaudiología todas las personas que trabajan con nosotros deben saber que es la escala de dolor aquí les voy a mostrar la experiencia de nosotros con la escala de dolor esta pues es la unidad una de las unidades neonatales donde trabajo en Armenia también tenemos ya montada escala de dolor aquí ven un aquí a la izquierda ven un bebé pues y ven aquí las escalas que usamos esta es la escala de dolor que aquí le acercamos un poquito más en esta escala pues que pena la identificación del paciente y tenemos la escala PIPP aquí tenemos las horas a las que las usamos 2,7,20 y aquí damos las puntuaciones que van teniendo este bebé ya estaba mucho mejor era un bebé posoperatorio ya va como en su octavo día posoperatorio de una treza intestinal y desevaluamos dolor de manera rutinaria entonces aquí vamos viendo las escalas de dolor que van teniendo 4,3,4 y aquí están nuestros puntos de corte para la escala PIPP que es 6 y 12 no hemos cambiado no hemos hecho el salto todavía a la versión revisada pero con esta hemos tenido pues resultados ya la gente es consciente y por detrás están las instrucciones de manejo analgésico según la escala del dolor entonces la invitación es a generar lo que les funciona en su unidad aquí nos funcionó esto y esto es un acrílico que se borra cada vez que cambiamos de paciente entonces cada paciente la tiene entonces no es caro es un recurso muy barato es una hoja laminada donde podemos utilizar la infinita cantidad de veces y se puede utilizar en los pacientes que nosotros consideremos mensaje final de esto es que cada unidad de recién nacidos debe implementar su protocolo de manejo dolor la base de evaluación son las escalas y que debemos usar al menos dos escalas que consideren lo que les decimos que consideren si el paciente está una para paciente sedado y otra para paciente no sedado en el contexto básicamente dolor agudo dolor crónico como les digo todavía no es un concepto que manejemos tan bien y todavía falta mucha más evidencia se está generando pero nos referimos básicamente a dolor agudo ya para terminar vamos a hablar del dolor neonatal del tratamiento aquí vamos a hablar algunas cosas muy puntuales de esto pues podríamos profundizar mucho lo primero es prevenir prevenir que no que no intervengamos o que no hagamos que estos recién nacidos sientan tanto dolor ¿cómo podemos prevenir? usando líneas intravasculares catéteres pues en los pacientes críticos catéteres arteriales umbilicales incluso catéteres líneas arterial evitar el uso aquí es importante el uso de dispositivos mecánicos con esto me refiero cuando tomamos básicamente glucometrías cuando tomamos glucometrías debemos usar la lanceta asociada al lapicero mecánico o sea debemos usar el lapicero que viene el resorte que dispara porque este genera menos dolor que cuando usamos la lanceta directa cuando usamos la lanceta directa el dolor depende de lo de la presión que hagamos nosotros en la mano cuando usamos el lapicero automático para tomar glucometrías la presión es la misma siempre entonces va a ser mucho más preciso evitar la rutina o sea no mandar para clínicos rutinarios utilizar medidas no invasivas ya tenemos podemos medir no invasivamente la presión la PO2 la PCO2 este tipo de cosas son bastante interesantes la tendencia es muy buena y esto nos ahorra molestias gases arteriales pues en pacientes o funciones en este tipo de pacientes manejar condiciones ambientales luz ruido temperatura temperatura y algo que no nos vamos a cansar es que muchos de estos procedimientos disminuyen su intensidad si los hacemos mientras el bebé está en contacto piel a piel y mientras recibe lactancia materna entonces esto no nos podemos olvidar y es base del manejo del dolor aquí puse quise poner este título es que hay muchos procedimientos que para nosotros no son dolorosos pero para los recién nacidos sí uno de ellos hay estudios que los describen es el retiro de adhesivos cuando retiramos adhesivos de cualquier tipo esto genera mucho dolor hay estudios que lo cuantifican entonces tener mucho cuidado con este retiro de adhesivos y aquí pues no es por hacerle propaganda ni tengo conflicto de interés pero hay sustancias este spray por ejemplo es un removedor de adhesivos uno le aplica la sustancia al adhesivo y el adhesivo despega totalmente esto no saben la mara o sea nosotros lo conocemos yo no lo conocía lo conozco hace año y medio más o menos pero genera que el bebé no le duela cuando uno retira un adhesivo entonces es bastante bastante útil y para nosotros pues usualmente uno no cae en cuenta que esto les duele muchísimo y es una manera de prevenir las aspiraciones evitar las de rutinas el paso de sondas también con cuidado si vamos a pasar una sonda lubricarla muy bien o si podemos usar un analgésico en gel también se podría hacer tópico las laceraciones cutáneas que nosotros en nuestros recién nacidos también duelen el examen de retinopatía también duele respecto a esto pues es uno de los exámenes que muchas veces no utilizamos analgésia y se debe usar aquí básicamente son medidas no farmacológicas que podríamos usar y finalmente hay patologías que uno las trata desde todo punto de vista como la enterocolitis como la hemorragia intraventricular pero yo me imagino el dolor que genera una enterocolitis a mí por ejemplo me dio apendicitis y eso duele muchísimo yo no me imagino el dolor que debe generar una enterocolitis necrosante y muchos de nosotros no pues o yo antes de meterme en este cuento no era consciente de todo lo que podía oler este tipo de patologías al igual puede ser una hemorragia intraventricular medidas no farmacológicas como les digo deben ser el sine qua non del manejo del dolor debemos utilizar estimulación multimodal acunar el bebé una postura en flexión en decubito lateral lo que les dije contacto piel a piel hay estudios con musicoterapia con lactancia sobre todo evitar estímulos fuertes o sea tenerlo muy contenido muy cerca a su mamá si es posible y de esta manera nos sirve la succión nutritiva es efectiva también estudios han demostrado que disminuye el tiempo del llanto y si el bebé succiona de una manera vigorosa pues va a tener mucho más efecto libera endorfinas y va a ser otra de las bases asociada a la sacarosa no hay pues efectos adversos a corto plazo se puede usar desde bajas edades gestacionales y nos ayuda mucho entonces aquí vamos teniendo una estimulación multimodal otra parte pues que no podemos dejar de hablar y no lo voy a mencionar lo voy a mencionar rápidamente porque ya estamos cortos de tiempo es la sacarosa la sacarosa también es la base para el dolor asociado a procedimientos fue descrita desde el 91 por estos autores Blas y Hopmeyer ellos demostraron que una solución al 12.5 de sacarosa disminuye el 50% del llanto tiene revisiones Cochrane del 2009 del 2016 y nos dicen que es efectiva que no hay ninguna duda que es efectiva la última revisión fue el 2016 es básicamente demostraron que es efectiva en función del talón venopunción e inyecciones intramusculares que se puede usar en recién nacidos prematuros que no hay eventos adversos serios la dosis todavía no es muy clara y que se debe combinar con otras medidas que medidas succión nutritiva vacunamiento que se necesitan más estudios como todas las revisiones Cochrane pero tenemos evidencia de que hay que usarla que es segura acuérdense que sacarosa es el término inglés de sucrose muchas personas se confunden con sucrose pero sucrose es sacarosa y sacarosa es azúcar azúcar normal de la que tenemos nosotros disponibles pues en la cocina entonces lo que tenemos es la solución de azúcar ¿cómo hacerla? la preparamos en mi caso en las unidades que yo trabajo en una la preparamos en el lactario y la otra la preparamos en la central de mezclas son 24 gramos de azúcar con 100 gramos de agua estéril con 100 centímetros de agua estéril esta mezcla pues se logra se homogeniza y se dispensa en jeringas individuales para cada paciente y tiene una estabilidad de 24 horas entonces la pueden no es necesario que la compren o que la consigan comprada que eso es como la cuando me preguntan a mí ¿dónde consigo la sacarosa? simplemente es hacerla es muy fácil y las dosis son estas usamos la más usada y lo que más estudios tienen es 24% la concentración las dosis son 0.1 en los más extremos 0.3 en los de 27 a 32 semanas 0.5 entre los 32 a 36 semanas y mayor de 37 un mililitro no un miligramos sino un mililitro ahí me equivoqué unas recomendaciones generales máximo 10 dosis al día siempre registrar su administración su mecanismo de acción es que cuando damos la sustancia dulce el bebé libera endorfinas libera opioides endógenos y esto genera atenuación del dolor y se debe usar sinérgico con la succión nutritiva si seguimos estas recomendaciones estas dosis no se han asociado efectos adversos graves es importante tenerlo en cuenta el riesgo de hiperglicemia es mínimo no hay otros riesgos como importantes aquí les voy a mostrar rápidamente un video donde usamos la sacarosa vamos a ver si me deja mostrarlo un segundo si aquí pude ya aquí estamos dando la sacarosa al 24% esa es una solución de sacarosa es un bebé que le van a hacer una venopunción ahí les mostramos pues que debe ser etiquetada con todo esa es la que nos más están de central de mezcla aquí nos faltó en este caso darles succión nutritiva pónganle cuidado la cara se tapa un poquito pero se le alcanza a ver lateralmente los gestos de dolor al bebé van a hacer una venopunción ustedes saben que es el segundo procedimiento más usado o el tercero según el estudio que miremos ahí se tapa un poquito la cara del bebé pero van a ver que el bebé está tranquilo no llora a pesar del chuzón este es un video acá el otro video es un video de punción lumbar aquí vemos la preparación pues que siempre debe ser bien etiquetada como cualquier medicamento la sacarosa es un medicamento le estamos dando la 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 sacarosa y nos vamos a hacer la punción lumbar sacarosa en punción lumbar no tiene tanta evidencia como como en venopunción o en talopunción simplemente les muestro la experiencia pues en una de mis unidades pero podemos como es una intervención que tiene tan pocos efectos adversos pues la podemos usar en este tipo de pacientes que haremos punción lumbar se prefiere analgésico tópico que ya vamos a mencionar algo de eso el dedito no dura mucho aquí van a ver que el bebé cuando cuando puncionamos llora ahí lloró pero el tiempo del llanto es mínimo ya ustedes ven que funciona muy bien la invitación a todos es a usar sacarosa es algo que es barato que es accesible y podemos usar todo sin ningún problema bueno sigo aquí que esto bueno las medidas tópicas que usamos básicamente la que más estudio es una mezcla equilibrada de lidocaina y prelocaína necesita preparación una hora previa más o menos y la duración de la emergencia son 20 a 30 minutos la profundidad es de 5 milímetros y la recomendación es no usarla más de una vez al día ¿por qué? porque puede generar metahemoglobinemia como como efecto adverso aquí están las dosis por edad gestacional no pasarlos de estas dosis en prematuros muy extremos no debemos hacer aposición o sea en los menores de 32 semanas no debemos poner porque normalmente la la hemla se pone con un cubierta con un apósito plástico en los bebés más pequeños no debemos hacerlo porque se genera mucha absorción sistémica en los otros sí podemos hacerlo se utiliza básicamente la principal indicación es punción lumbar otros procedimientos como función suprapúbica que son procedimientos un poquito más profundos funciona bastante bien pero necesitamos tener esas recomendaciones no se puede usar de manera indiscriminada ni muchas veces al día ya pasamos a otras medidas farmacológicas el acetaminofén el acetaminofén es la base del manejo de dolor actual farmacológico todo esquema de manejo de dolor en recién nacidos farmacológico debe tener acetaminofén o paracetamol de base ojalá la forma intravenosa en las fases agudas darnos cuenta que es muy segura en recién nacidos ¿por qué? porque en recién nacidos en los primeros meses de vida el mecanismo del metabolismo hepático es la sulfación se sulfata el acetaminofén y la glucoronidación que es el otro mecanismo que es el que es más tóxico es menos del 10% entonces es bastante segura tiene acción central periférica no se nos puede olvidar que requiere dosis de carga se debe ajustar por edad gestacional o peso como les digo la toxicidad es básica y una de las principales ventajas es que ahorro opioides o sea si tenemos un bebé con un dolor moderado o severo debemos poner primero acetaminofén y ya después adicionar el opioide porque nos va a ahorrar opioides aquí está el cuadrito que tiene el último neofax de dosis de acetaminofén siempre les invito a consultarlos y no se les olvide dosis de carga y posterior a la dosis de carga vamos a dar las dosis de mantenimiento ¿por qué dosis de carga? porque de esa manera llegamos a la concentración de 9 miligramos por litro que es la concentración que ha demostrado ser efectiva en términos de manejo de dolor la morfina conocida con la que más experiencia se tiene es más tolerada o sea tiene menos efectos adversos que el fentanil es menos potente que el fentanil igual hace menos torres leñoso menos tolerancia da más retención urinaria puede generar más inestabilidad hemodinámica acuérdense que la morfina libera estamina entonces nos puede generar este tipo de problemas las dosis no van a pasarse en bolo rápido idealmente uno debe pasar la dosis en 10 15 minutos la morfina tiene un inicio de acción lento o sea no es que nosotros vamos a poner la morfina e inmediatamente después vamos a intubar el bebé no hay que esperar siquiera 15 minutos tiene efectos central y periférico también y algo importante con los opioides en general es que las dosis en bolos en general son tan efectivas como las dosis en infusión con la diferencia de que las dosis en infusión nos van a generar más tolerancia y más abstinencia entonces la recomendación es empezar siempre en bolos y si logramos un buen control del dolor dejar los bolos no entrar con bolos con infusión de rutina aquí están las dosis pues eso lo encuentran en cualquier libro de medicamentos neonatales fentanil también lo conocen es más potente que la morfina un inicio más rápido de acción es más rápido pero no inmediato también se demora más o menos 10 minutos en tener un pico de acción entonces lo mismo cuando tuvemos o cuando hagamos un procedimiento darle tiempo a que el fentanil coja niveles séricos para que nos ayude para que nos sirva para lo que lo usamos no se les olvide que tiene menos cambios hemodinámicos porque no libera estamina es liposoluble esto es importante sobre todo en recién nacidos a término recién nacidos ya gorditos que tienen buena cantidad de tejido adiposo el fentanil se acumula en el tejido adiposo y puede hacer que incluso días después de suspender la infusión sobre todo con infusiones se libere fentanil de ese tejido adiposo y nos cause problemas y genera tolerancia más rápido aquí están las dosis las dosis son cada tres horas no lo olviden y las dosis pueden ir subiendo progresivamente cuando necesitamos infusión la vamos a usar pero siempre vamos a preferir primero empezar con bolos con dosis intermitente aquí la misma diapositiva que se repitió y aquí está lo que este es un concepto del hospital 12 de octubre también que es un concepto que ellos llaman el ascensor analgésico en neonatos es básicamente cómo debemos manejar el dolor lo primero es que siempre vamos a prevenir el dolor y a manejar medidas no farmacológicas y dependiendo de cómo clasifiquemos el dolor por nuestra escala vamos a pasar en dolor leve y usar solamente paracetamol que puede ser intravenoso o oral en dolor moderado utilizar paracetamol con opioides y en dolor severo paracetamol más opioides en infusión más otras medidas las otras medidas se está utilizando el gabapentín en dolor severo se está utilizando algún tipo de benzodiazepinas algún tipo de otros medicamentos que no lo recomendamos de manera rutinaria solamente en dolor incontrolable y nos referimos que es un ascensor porque podemos ir de una al último piso o sea no necesitamos pasar por paracetamol no si tenemos un bebé que ya sabemos que le va a doler muchísimo el ejemplo un ejemplo claro es un bebé posoperatorio inmediato de una corrección de una atresia esofágica ese bebé va a tener un dolor intenso podemos de entrada irnos con todo o sea con paracetamol con opioides en infusión inicialmente y con las otras medidas si no logramos controlar el dolor ya si sabemos por ejemplo que el dolor va a ser leve por otro tipo de patologías entonces vamos escogiendo lo que necesitamos lo que queremos darle con esta idea lo que quieren las personas que diseñaron esto es que el dolor es modificable y que podemos empezar desde arriba o desde abajo dependiendo del dolor que tengamos para terminar el tratamiento del dolor en las unidades neonatales es multimodal incluye prevención medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas según sea el caso listo muchas gracias este es mi correo si tienen alguna pregunta muchas gracias por la atención disfruté mucho compartiendo esto con ustedes espero que ustedes también bien